Un día me encontré, llevaba mucho tiempo perdida y me vi, me vi a lo lejos y me enseñé el camino que debía seguir. Me perdí en mil desgracias que me regaló la vida cuando yo ni siquiera las pedí, de esas en las que gritas una y otra vez que hice yo para merecer esto, para que todo el compendio de males perdidos por el mundo me fueran a encontrar a mí. Y ahí estaba cuando me vi, andando descalce sin rumbo, por caminos entre la niebla, desconcertada por los golpes de la vida. Me vi, me abracé, me curé, me escuché, me entendí, me cogí de la mano y me enseñé el camino a seguir. Y ahí estaba, lo encontré, solo tenía que buscar en mí, para saber lo que quería y lo que anoraba conseguir. Y en medio de aquella niebla espesa me enseñé la luz del sol, donde no había más tinieblas y latía el corazón. Poco a poco me reconstruí y cogí fuerza para seguir. Tiré todas aquellas cenizas llenas de pedacitos de mí. Ahora tenía la fuerza para poder brillar hasta el fin, ahora era esperanza. Atrás quedó el sin vivir, la incapacidad de seguir adelante y las tormentas que guardé dentro de mí. Ahora solo el futuro, un futuro donde brilla el sol, porque cuando encuentras tu camino y te lanzas sin ningún temor, renaces de las cenizas y haces latir el corazón. Te encuentras donde te perdiste y escribes esa canción que le hace saber al mundo que lo malo ya huyó, ante esa nueva esperanza que hoy habita en tu corazón, que se convertirá en ese futuro sin miedos alrededor, que me hace volar tan alto que hoy camino junto al sol.